Mucho habla la gente. Pero a ver, vamos a conocer a más detalle. Estamos con Juan, el Chicho Goliotti. Qué gusto tenerte, vamos ya. Felicidades por el doblete de ayer, Chicho. Esto ya está confirmado, es irrevocable tu decisión de dejar Bacavíes. Qué gusto, buenos días. ¿Cómo andan? Buen día, chicos. Sí, ya lo venía hablando con el presidente hace dos semanas. Y bueno, justamente antes de este partido, Marco me dijo que si ganamos ya me podía ir tranquilo. Así que bueno, cumplí, ayudé y bueno, me voy tranquilo seguramente esta semana para Santa Cruz. Solucionan unos problemas personales primero y después, bueno, obviamente por otros motivos que son míos también, ya había tomado la decisión y hablé con el presidente que me quería volver. Chicho, te consulto, si no hubieses marcado doblete, si no se hubiese dado una victoria, ¿igual dejabas Bacavíes? Sí, sí, ya estaba hablado previo al partido con el Tigre, la semana esa previa que fuimos a La Paz, yo ya lo había conversado con el presidente y ya estaba prácticamente hablado, ¿no? Obviamente no, todavía no hemos rescindido, no hemos arreglado el tema contractual, porque yo tengo contrato acá con el club hasta fin de año, pero bueno, marco medio su palabra y seguramente se cumpla, así que entre mañana o pasado ya arreglaremos ese tema y bueno, me iré con el equipo el día viernes a Santa Cruz y veré si puedo jugar el sábado o ya este partido de ayer fue el último mío. Chicho, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por tu tiempo y este contacto. Vos en la nota hablabas un poquito de que la gente mucho habla, poco sabe de fútbol, de que vos también te vas quizás de la manera más tranquila, porque dejás al equipo donde tenía que quedarse, en el puesto número 8, lo que ustedes buscaban hasta este momento. ¿Cuál es el motivo, Chicho, de esta tu salida? ¿Sí nos podrías contar un poquito más quizás, no sé, con un poquito más detalle qué es lo que pasa y el motivo por el que estás decidiendo salirte de Bacadí y como vos decís, buscar nuevos rumbos también para tu carrera? Sí, bueno, primero un problema familiar que tenemos con Lisbeth, así que nos vamos a volver para Santa Cruz, primero solucionar eso, después, bueno, obviamente, a veces la gente espera mucho más de algunos jugadores que de otros y, bueno, por ahí la resistencia de la gente conmigo en algún momento hizo que también un poco yo me moleste, se notó ayer en el festejo del gol, pero bueno, eso fue el punto no tan importante, digamos, porque sabemos que en la cancha siempre al delantero y más por ahí yo soy el más reconocido, el más conocido acá en el plantel, se me iba a exigir el doble, pero bueno, a veces la gente habla, pero no entiende de púdol, muchas veces uno como jugador le toca pasar unos buenos momentos o no marcar goles, pero dentro de la cancha hace otras funciones, cumple otras funciones también fuera de la cancha, que también a veces, muchas veces es más importante que lo que uno hace adentro y, bueno, esos fueron los dos o tres motivos que tengo para ya en estos últimos dos o tres partidos tomar la decisión de volver a Santa Cruz, ¿no? Correcto. Chicho, qué gusto saludarte, mi hermano, gracias por ser parte del programa. Y estamos viendo también un poquito de lo que fue este gol, ¿no? Y claro, y vos haces el gesto ahí como, ahí te estás desahogando ahí, como que está haciendo la gente, bueno, chicos, ahí está, tanto hablaban, ¿qué era lo que está pasando por tu mente ese momento, ¿no? Haces también el gesto así como hacia la tribuna, como diciendo, claro, ahora hablen, ¿qué pasaba ahí por tu cabeza, Chicho? Sí, me equivoqué un poco, se me fue un poco la calentura de algunos partidos que por ahí se me ha criticado, pero como todo el mundo me conoce, he jugado también partidos lesionados, las condiciones acaban pasando por ahí en el tema de kinesiología y fisioterapia, no tenemos prácticamente, entonces, bueno, también se complica un poco para recuperarnos bien, las condiciones para entrenar tampoco son las mejores, porque no hay, hace mucho tiempo que Pampo no tenía fútbol en la división profesional, y bueno, ha quedado un poco atrasado, y así todo, yo vine acá junto con todos mis otros compañeros a meterle, y creo que estamos haciendo un buen torneo, y siempre yo digo que lo más importante lo que haga el equipo, no lo que haga un jugador, entonces, por ahí que se me recaiga siempre todo hacia mí, es un poco difícil, porque creo que tampoco me lo merezco, pero el motivo principal es el problema que tenemos con Lisbeth familiar, entonces eso fue lo que me llevó a tomar esta decisión. Bueno, importante conocer eso, Chicho, pero además de esto, y uno siempre es susceptible, pues no, mire, estamos cerquita a una apertura del libro de pases, ¿no? O es que también ha sonado tu teléfono, y dicho, Chicho, mirá, queremos contar contigo para la segunda mitad del año, para este nuevo semestre que se viene, ¿hay posibilidades, Chicho? ¿Pasó eso también? ¿Eso ayudó? Y bueno, a veces uno cuando las cosas las hace bien, y las hace de corazón, y es noble, es leal, porque como te digo, yo esto lo había hablado antes del partido con Destrongue, y bueno, mira, le metió un gol al Tigre, ahora le he metido a Oriente, sabemos que por ahí no hay mucho delantero nacional en el medio, entonces, bueno, ha empezado por ahí algún que otro mensaje, pero como te dije, lo primero, lo principal, es irme ahora a Santa Cruz, a solucionar ese tema, y dejar las cosas un poco más tranquilas, y bueno, en el transcurso de este mes, creo que va a estar abierto el libro, va a seguir viendo qué es lo que voy a hacer de mi futuro, pero obviamente seguro seguiré jugando, o quiero seguir jugando división profesional. Me estás gambeteando, Chicho, pero bueno, está bien, vas a seguir vestido de celeste en Santa Cruz, ya lo tuviste a bustos, entiendo, ahí se te cruzó, o te cruzaste en su camino, ¿hay posibilidad de Blooming, hay posibilidad de Oriente con esa necesidad de gol que tiene? No, todavía nada seguro, pero bueno, siempre preguntan cómo es mi situación, además con lo que declaré anoche, ahora con dos goles, después de haber ganado, por ahí se abren un poquito más de puerta, esperemos ahora en el transcurso de esta semana, a ver qué novedades hay, que podemos ir viendo, ir analizando, y bueno, seguramente me seguirán viendo, me seguirán llamando, pero desde otras ciudades, capaz. Ahora, te pregunto, Chicho, con respecto a mí, circunstancias, y tú decías, no es el principal motivo de tu alejamiento de Bascadíes, en tu caso, en tu plan estaría, pero quedarte en Santa Cruz, por ahí iría también el plan para este resto de año. Bueno, sí, por la situación que estamos pasando con mi esposa, lo ideal sería quedarnos en Santa Cruz, pero bueno, a veces el fútbol tiene sorpresa, y te lleva a lugares donde por ahí uno quiere ir, por lo deportivo, entonces, vamos a ver, vamos a esperar, ahora, como les digo, lo principal era ya, hacía dos semanas que esto estaba hablado, y bueno, me sorprendió también haber terminado, no me sorprendió, yo venía jugando bien, pero por ahí no venía metiéndola, no había tenido tampoco tantas situaciones de gol, como para decir, pucha, estoy errando mucho, pero bueno, estos últimos, creo que son cinco partidos, metí cuatro goles, entonces, bueno, se me vino la suerte al final, no es como se empieza, sino como se termina. Y eso es importante también, creo que lo principal, Chicho, es que puedan solucionar los problemas, personales que tienen con Lizbeth, y que las cosas salgan de la mejor manera, sea lo que sea, y lo segundo, Chicho, ¿con qué sensación te vas, con qué sensación te despedís también, de este vacadí, es para todo lo que se venga en un futuro en tu carrera? No, la verdad, súper agradecido con toda la gente del club, con la gente acá de Covija, la verdad que no nos imaginábamos al principio cómo la íbamos a pasar, y estábamos ahí medio en duda, y pucha, la verdad que a veces, estar en estos lugares, así que son tipo como más pueblo, así, más, más, más la gente más cercana, mucho más amable, todo el mundo acá te conoce, hemos creado un lindo grupo con, con los chicos, entonces, la verdad que estos cuatro o cinco meses han sido espectacular, Lizbeth también ha estado feliz acá, la súper reconocen también, entonces, ella también la pone feliz, porque estamos hablando de un departamento, prácticamente el más alejado del país, y bueno, la verdad que súper agradecido con toda la gente, muy amable, muy servicial, y bueno, en ese sentido, 10 puntos, y con el club, bueno, a veces adentro de la cancha las cosas salen, las cosas no, uno como delantero a veces hace mucho o menos goles, pero como ustedes saben y me conocen en el medio, yo siempre, aparte de lo que hago dentro de la cancha, trato de ayudar mucho con, con lo que es lo extra futbolista, con mis compañeros, y en eso he ayudado bastante, porque faltaba mucho de gente de experiencia, para que le haga saber lo que es el fútbol profesional, y bueno, también para eso me trajeron, ¿no?